Mami, no me hables de amor, que yo no estoy puesto pa' eso. No me gusta eso, no, 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 no. Háblame de sexo y alcohol. Me gusta tu culo, me gusta tu pecho. Yo te quiero en cuatro, en mi apartamento. Me gusta tu culo, me gusta tu pecho. Yo te quiero en cuatro, en mi apartamento. Loca, tú sabías que lo que, que lo que si tú veías, yo te iba, hago loca, loca. Loca, tú sabías que lo que, que lo que si tú veías, yo te iba, hago loca, loca. Loca, tú tienes eso, J-Lo, balón pa' meterlo. Tú sabes que yo te pongo en cuatro, sin vacilar. Vamos a hacerlo, que no se hable de amor, porque mami es solo sexo. Tú sabes que en el proceso se sufre mucho, así que vamos a hablar de eso. No me hable de eso, que estamos en coro. Estamos bien, solo no me enamoro. No te hagas la chiva, loca. Tú sabes que si vienes pa' acá, te guamangas como Goro o el barrio entero. Se va a enterar de que gritas mucho, te soy sincero. Tú me tripea el mazo, porque cuando te metes en la cama, tú vas como un cuero. Mami, no me hable de amor, que yo no sé de esa vaina, na, na, na. Háblame de alcohol y sexo. Mami, no me hable de esa vaina, que con eso he sufrió mucho ya. A mí háblame de alcohol y sexo. Me gusta tu culo, culo, me gusta tu peso. Yo te quiero en cuatro, cuatro, en mi apartamento. Me gusta tu culo, culo, me gusta tu peso. Yo te quiero en cuatro, cuatro, en mi apartamento. Loca, tú sabías que lo que, que lo que si tú venías yo te iba a gober. Hago loca, loca, loca. Tú sabías que lo que, que lo que si tú venías yo te iba a gober. Hago loca, loca. Tú no tienes idea de lo que hiciste. Cuando fuera de mi puerta apareciste. Cuando me dejaste partiste. Y cuando volví para atrás mi blon lo desapareciste. No le pares, tengo otro. No te subas los panties. Tu popolón es mío y no de otro cantante. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y además, si tú quisieras, tú te fueras con cualquiera. Pero no te vas, no te gusta como él te da. Te gusta como te doy lo que te hago en el ombligo. De los que tú y yo hemos hecho, tú me has nacido testigo. Aunque a veces se me un trío por mi Michael se lo digo. No le pares que yo no soy un snitch. Te puedo dar de todo, baby, pero no soy rich. Si tú me dejas por mi Michael me tiro de un bridge. Pero si me lavas los dish, te llevo pa' la bitch. No importa quién ya te dio, ya yo ocupe su lugar. Y esta noche te voy a dar hasta que me tengas que extrañar. Gracias te tengo que dar, tu nalga me llevo a un viaje. Ya no quiero regresar. Ay no, ya no quiero regresar. Aquí me quiero quedar y aquí yo me voy a quedar. Si me tratan de sacar bien duro le voy a dar. Lo voy a agarrar y le voy a sacar hasta la dentadura dental. Aquí no sé de esa vaina, na, na, na. Háblame de alcohol y sexo. Mami, no me hable de esa vaina. Que con eso he sufrido mucho ya. Mami, háblame de alcohol y sexo. Mami, no me hables de amor. Que yo no estoy puesto pa' eso. No me gusta eso, no, 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 no. Háblame de sexo y alcohol. Que nadie cae preso por eso. Me gusta tu culo, me gusta tu beso. Yo te quiero en cuatro, cuatro en mi apartamento. Me gusta tu culo, me gusta tu beso. Yo te quiero en cuatro, cuatro en mi apartamento. Yo te quiero en cuatro, cuatro en mi apartamento. Yo te quiero en cuatro, cuatro en mi apartamento. El Taller Inc.